Estas han sido las mejores polémicas en su primera semana de Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos México. ¿Qué ha hecho Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos México? Más bien, ¿qué no ha hecho? Podrían responder los internautas, que tienen bien mapeado lo que el famoso ha dicho al aire, sin censura. Con la primera nominación de la Casa, Adrián dejó ver un poco de su amor negro y funable que le gusta manejar. Y aunque muchos lo conocen, otros tantos se tomaron a mal su último comentario, tal como sucedió con la conductora argentina, Cecilia Galeano, quien respondió a las declaraciones del famoso. En su primera nominación, Adrián le dio dos puntos a Paola Durante y un punto a Brigitte. No obstante, sus palabras concisas fueron, Le doy dos puntos a Paola porque un encierro está bien, pero dos ya no tanto. Le doy un punto a Brigitte, porque al ser extranjera le está robando un puesto de trabajo mexicano, dijo el conductor. Estas declaraciones molestaron a la conductora argentina, Cecilia Galeano. Otro de los momentos que ha causado polémica, es cuando los habitantes tenían que arrear un carro patrocinado por una refresquera. Y cuando tocó el momento de ver a Mario Bezares, Adrián Marcelo, soltó una broma que no pasó desapercibida. Qué ironía, Mario Bezares repartiendo coca. Otro de los momentos que le ha dado viralidad al ex conductor de multimedios, fue haberle confesado a Shanik Berman, periodista de espectáculos que también se encuentra en este reality, su problema para ser papá. Adrián Marcelo pinta para ser uno de los encerrados que seguirá dando de qué hablar, ya sea por burlarse de otros participantes, por tirarle a la academia, seguir hablando de sus gustos o bien, siendo él. Eso le funcionó a Televisa, con Wendy Guevara, y han replicado el éxito. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.